y ahora qué tal amigos cómo están una vez más aquí estamos en el aso fácil esa cosa ya es si es horrible ese juego me calle pero bueno aquí estamos en pool y si se dan cuenta estamos en la versión de tender más primer equipo que logre 50 bajas en por dos rondas es el que se lleva obviamente el triunfo cabrón lo había visto no sé si por acá y te juro que y güey ve nada más todo lo que logran los xbox hay sus controles élite y ya está un asomado no sé nada más a i me voy a ir a la vuelta para nada más ver cómo aparece el respon a mi lado Ve, ya se fue corriendo Un paso, güey Y, güey, este vato no corre Y la munición Agua, güey Uy, 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 que lag Agua, aquí Bien, floin Ya vine a darme toda la vuelta Ok, güey, que es esto ¿Por qué se tira al suelo, güey? Otro Ve como batalla Bueno, que ya de por sí El retroceso Uno el retroceso Otro el control Que ya me está fallando Mira, güey Mira, güey Hijo de la gran chingada Y la granada ¿Quién sabe dónde cayó? Quítate Quítate Porque los tenemos que venir a buscar Cabrón, pobre vato Güey, no lo vieron ¡Pero v rap! y bueno corre coraje hola ahí está un vato corre y 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 tenemos que ir a buscar no me gusta se los juro que es lo peor que puedo hacer en la partida ir a buscar y todo que me maten y me cae es más coraje venga uy vato cuidado no te ven con ese traje ese ese traje discretísimo uy 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 corre 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 y 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 aquí vole y vole el pedazo de de madera hijo no corre güey te estoy recargando güey güey no chingues es más rápido entonces este este güey va a ir a campear allá arriba quisiera ver dónde están montados él está aquí ¿no? Uy, apúrale Uy, uy, uy Muy bien, ¿eh? Juego Bravo Hey, ¿dónde está? Hijo de la chinita, güey Estaba tirado en el suelo, güey Hey, güey Pues cuánta munición necesitas Se supone que la AKM Bien, güey, que vole El M4 es una vaina, güey Güey, no corre, ¿por qué? Ahí yo voy a otro Wait O sea, qué onda con este juego. Me cae. Bien, güey. Vamos esperando el respawn, el vato. Tengo las 15, el vato. Ve, aquí está un cabrón. Ve. Viene, viene. Uy, güey, no corre esta cosa, güey. Ve, güey. Ve, güey. Eh, qué volé. Qué volé. Güey, no corre. Un chingue. Eh, muy bien, cabrón. Muy bien. ¡Ah! Pero es sin munición. Y se hace que nos van a ganar, güey. Y se hace que nos van a ganar, güey. Ay, güey. Y se hace que nos van a ganar, güey. Ve wey, de chingados estaba Ches camperos, tal de ganar una ronda todo lo que hace Que aquí no hay salida, wow Corre, de chingados Hey, otra vez este campero No wey, todo lo que hiciera No wey, ahorita ya se van a dejar matar Ve, venguino, seis bajas Estaba campeando también Pero córrele cabrón, no va wey Ve como se detiene wey, un buen Ahora, de por si hay mucho campero Y ahora con esto de que no deja correr Cabrón Que bole Wey Oh dios, cabra Y todo lo que tarde en la rapa Wey, no, corre Uh, doble kill Triple ¿Por qué aparece con el enemigo? ¿Atra pongo el enemigo? ¿Quién sabe? Wey ¿Qué haces aquí, advisor? Hey wey Con tal de llevarse una Ay wey, no manches Pero corre, pinche muñeco Wey Wey ¿Hasta dónde llega? Wey Le fueron a matar a lobos Wey, estos weyes conocen ¡Mueven, qué show! Digo, bien me lo dice, Frank. ¡Güey, allá está otro a tu derecha! ¿Lo viste? Güey, si yo los veo es porque los demás también lo están viendo. ¡Güey! ¡Ay, dónde están, güey! No, por eso vamos a perder, güey, te lo pones. ¡Ve! ¡Ay, vato es, tío! ¡No, no, 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 no! Güey, ¿dónde chingados están? Güey, ¿dónde me matan, güey? No manches, güey. Güey, ¿qué show con esto me cae? Güey, ¿qué show con esto me cae? Güey, ¿qué pedo? Obviamente si ya no tengo, güey. Obviamente si ya no tengo granadas, debería de cambiar al arma principal. Yo no entiendo esto, ¿eh? Luego están nomás escondidos. Siguen escondidos. Siguen escondidos. ¡Ve, güey! ¿Qué haces allá arriba, guato? No, mis camaradas no me están ayudando, ¿eh? Mis compañeros no me están ayudando. Vean, no, ya nada más somos cuatro. Y son los dobles. ¡Vean, güey! ¿Qué es esto, vato? ¿Qué es esto, vato? ¡Ve, güey! ¡Ve! ¡Ve! ¡Apunta, vato! ¡Ve acá! ¡Ah, corre! ¡Ve, güey! ¡Ve, güey! ¡No! Está ahí apuntando. ¡Qué show! ¡Ve! ¡Ya somos tres nada más, güey! ¡Tres cabrones nada más! ¡Ya nadie se unió, güey! ¡Ve, güey! ¡Qué show! Ahora resulta que este arma ya no... ...no mata nada, güey. ¿Dónde estás, campero? ¡Ve! ¡Güey! ¿Dónde estaba? ¿Cómo había fuerzas medió? O sea... ...son ocho contra tres, güey. Y siguen campeando, digo. No mames, salgan. Mínimo, disimulen. ¡Ve, güey! ¡No se rinden, güey! ¡Ve, sigue hasta acá arriba! ¡Ve, güey! ¡Apúrale, vato! ¡Apúrale, vato! ¡Ey, qué onda! ¿Dónde está este campero? ¡Uy, güey! ¡Bien, eh! ¡Pinche muñeco! Toda esa traba, güey. Por eso es lo peor, güey. Es lo peor del juego. Y, güey, todavía están batallando, güey. Esto nomás lo voy a subir para... Que vean, apart... A pesar de que son nuestro, güey. Ocho contra tres. Vean cómo están batallando. Mira aquí el campero. ¡Ah, con razón! Está dispare, dispare, güey. O sea... Campeando todavía, cabrón. Güey, este... Esta pendejada, güey. Güey, no corre. Güey. Por uno, güey. No mames. Qué vergüenza. Y me da más pena por el vato del... Kung Fu Boss, güey. ¡Hala, no manches!